Yo soy la isla de los muchos nombres. Hoy abro las ventanas de mi historia, abro mi corazón, abro mi alma. Hoy soy la isla del Carmen, aunque me han llamado de muchas maneras, en muchos idiomas, con muchas voces. Tizchel, el lugar de la diosa de la luna, fue mi primer nombre en lengua maya. Después será Akalán, el cañaveral, como me llamen en Náhuatl. ¿Qué quedará de ti cuando el huracán despierte? Cuando venga el agua al Quetzal. ¿Dónde quedará Tizchel, la ciudad de mis antepasados? Ruinas, silencio. Quay Shchel, Guarishé. ¿Dónde están tus templos, tus palacios, tus mercados? Bajo las plumas del Quetzal. Azul, verde. ¿Qué será de la estirpe del rey Pashbolón? Están en el cielo, en el corazón del cielo. Ucushkán. ¿Quién verá ponerse al sol en el oeste? Chiquín, chá, quín. ¿Quién hará el sacrificio? ¿Quién pagará el tributo a nuestro padre? Llegarán los días de la oscuridad. Será el día cuatro, Akbal. Cuatro noche. Cuatro oscuridad. Llegarán capitanes que me llamen la Isla de Términos. Juan de Grijalva. Antón de Alaminos. Porque piensan que también Yucatán es una isla. Pero sus soldados me darán otro nombre. La Isla de la Tristeza. Y dirán, esta isla es nuestra, pero no se quedarán a poblar. Solo pasará Hernán Cortés camino de las Higüeras, pero por un tiempo estaré abandonada. Y me conocerán con el nombre de Tris. Llegarán después otros hombres, otros piratas con otras lenguas. Que son tantas las tropelías que estos bandidos del mar cometen contra San Francisco de Campeche, contra Santa María de la Victoria, que se han organizado reiteradas expediciones. Regresarán los españoles. Pero solo ahuyentarán a los piratas. No se quedarán a poblar. No se quedan y volverán los piratas a buscar refugio y a llevarse el palo de tinte. Para peñir de negro, de azul, de amarillo, de rojo, de violeta. Y pasarán más de cien años, muchos más, en los que seré la isla de Tris. La isla de las leyendas. Luego llegarán quienes hagan el más grande sacrificio para expulsar por siempre a los ladrones del mar. Puerto de Guadalupe. Morirán hombres valientes. Para erradicar a las fieras. Pagará con su vida don Alonso Felipe de Andrade, muerto en la isla de la tristeza. Para darle una nueva vida. Para darle un nuevo nombre. Isla del Vergel. Isla del Canto. Isla del Carmen. Llegarán por fin quienes se queden a poblar. Los que veneran a la Virgen del Carmen. Vendrán de Campeche, de Lerma, de Champotón. Serán siete las familias de hombres nuevos, de mujeres nuevas, de niños nuevos. Y darán también nombre a mis playas, a mis manglares, a mis esteros. Punta de piedra, fuerte de San Felipe. Y construirán nuevas casas. Barrio de la Asunción, barrio de la Puntilla. Y mis maderas les harán prosperar. Cedro, caoba, ébano, palo de tinte. Palo de Campeche, para construir nuevas iglesias. Hermita del Nazareno, capilla de Santa María del Carmen. Donde aprenderé lo que significa mi nombre. Santa María del Vergel, del Jardín, de la Viña. Santa María del Dulce Canto. Santa María de los Marineros. Santa María del Carmen. Ya nunca me abandonarán, ni por la guerra de castas, ni por los fuegos, ni por la codicia de los extranjeros. Ya por siempre estaré poblada, y aquellos que me llaman por mi nuevo nombre, recibirán las riquezas de mi selva. Más de diez muelles serán necesarios, para dar cabida a los bergantines y a los vapores. Para llevar mis maderas preciosas, ébano, caoba, cedro, los frutos de mis árboles, coco, chicle, a todos los puertos del mundo. La tinta de Campeche, palo de tinte, para teñir de negro los algodones, de azul las sedas, de amarillo los linos, de rojo la lana, de violeta el terciopelo, y vestir con mis colores al mundo. Y al amparo del comercio, crecerá la cultura, y llegarán al Carmen los mármoles de Italia, las tejas de Francia, los vinos de Portugal, los textiles de Inglaterra, las máquinas de Alemania. Vendrán después las riquezas del mar. Más de cuatrocientos barcos serán necesarios. Marineros incansables y valientes, que con trabajo y esfuerzo obtendrán el fruto más delicioso del mar, para conquistar el paladar de todas las naciones. Para llenar de sabor todas las mesas del mundo. Crecerá la ciudad como nunca antes, y crecerán las industrias. Crecerán los astilleros y se construirán nuevos barcos. La riqueza se transformará en conocimiento. Y el conocimiento traerá más riqueza. Se revelarán las riquezas de la tierra. Sonda de Campeche a Don Rudecindo Cantarel, al mando del Centenario, y el nombre del Carmen, traerá progreso y prosperidad a todo México. Y será la isla generosa, que derrame beneficios a toda la patria. Y llegarán de todas partes, nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos niños, a trabajar la nueva industria. Y será la técnica y el ingenio del pueblo mexicano, quien guíe mi destino. Isla de prodigios. Isla valerosa. Hoy las raíces de mi pueblo crecen con fuerza, con gran fuerza en el corazón de mi tierra. Son tan profundas, que ahora formamos un solo ser, viviendo en plena armonía, en plena unión. Juntos, podemos resistir a furias sobrehumanas. El coraje y el sudor, sobrepasan a las lágrimas. Una fuerza interior nos empuja. Una fuerza divina, que tiene el conocimiento completo de lo que fue, y de lo que habrá de venir. Un alma que conoce los próximos capítulos de nuestra historia. Una luz que siempre iluminará el destino, de la perla del golfo. Yo soy la isla del Carmen, la perla del golfo. Viva la Cielo. Viva la Cielo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.